Hola maestra, hola maestro, ¿cómo estás? Espero estés muy bien, sean bienvenidas y bienvenidos a mi canal. En esta ocasión voy a hablar del diseño universal de aprendizaje, un vídeo que me han pedido que haga en los en vivo y que lo explique. Entonces vamos a comenzar a explicar qué es el diseño universal de aprendizaje. Primero vamos a hablar de algunas referencias. El diseño universal viene de la arquitectura. Cuando se comienza a pensar en hacer edificios con características universales, ¿qué quiere decir? Que se adapten a las necesidades de todas las personas, como son rampas para los discapacitados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces de allí viene el diseño universal, de allí lo adoptan y se trabaja el diseño universal para el aprendizaje. Entonces, tú como maestra y yo como maestro debemos cumplir con la meta que nos viene marcada en el plan de estudios. Y para esto nosotros tenemos a un grupo de estudiantes y ese grupo de estudiantes también, por ende, es muy diverso. De hecho, no importa el nivel que tengamos, sea preescolar, primaria, secundaria, nivel universitario o inclusive guardería, si lo quieres ver así. Aquí tenemos un grupo muy diverso y eso es lo interesante. ¿Qué debe de hacerse? Las investigaciones muestran también que las personas somos tan diversas y tenemos tantas formas de aprender. Entonces, ¿qué debe de hacerse como reto para los profesores de hoy? ¿Qué significa este reto de atender a grupos tan diversos? En las aulas que son tan diversas y las necesidades del plan de estudios deben ser diseñadas desde principios también diversidad, es decir, desde principios universales. Nosotros tenemos un plan de estudios, por lo tanto, ese plan de estudios tal vez genera limitaciones porque no está muy desarrollado para estas, digamos, múltiples capacidades de nuestros alumnos. Y por lo tanto, nuestro reto es diseñar de manera universal. El diseño universal para el aprendizaje es un enfoque que minimiza las barreras y maximiza las oportunidades de aprendizaje de cada una de las estudiantes y de los estudiantes que nos toca atender como maestras o como docentes o como profesores. Hay muchas formas de decirnos a nosotros que es muy bonito. El diseño universal para el aprendizaje, ¿qué es? Pues vamos a descomponer los términos, así como uno por uno. Universal, aprendizaje, diseño, vamos a descomponerlos. La palabra universal hace referencia a que un plan de estudios es general y debe ser comprendido por cada uno de los alumnos. Entonces, nosotros tenemos como docentes un plan y programas de estudio que debe ser, en este caso, aprendido y comprendido por cada uno de nuestros alumnos. Digamos que ese es nuestro reto. Algo muy importante es que en el aula cada alumno aporta diferentes cosas. Unos tienen fortalezas en dibujo, otros tendrán otras necesidades y otros tendrán otros intereses. Es como tú y yo. Quizás a ti te guste este canal o te guste otro canal, pero cada uno tenemos nuestras fortalezas, nuestras necesidades y nuestros intereses. Así, el plan de estudios debe brindar oportunidades de aprendizaje verdaderas para cada una y uno de los estudiantes. Eso ya lo debemos tener bien claro. Un plan de estudios universal deberá brindar oportunidades para cada una y uno de nuestros estudiantes. Ahora, ya tenemos que universal es brindar oportunidades para todos, ¿no? Ahora, la palabra aprendizaje para el diseño universal de aprendizaje lo toma desde la neurociencia con tres amplias redes o componentes. Una, para el reconocimiento, el qué del aprendizaje, qué se necesita del aprendizaje. Dos, las habilidades y estrategias, el cómo aprender. Y tres, cuidar y priorizar el por qué del aprendizaje. Esos son los tres elementos, pero más adelante, cuando lleguemos a los principios, creo que se entenderán mejor. Ya sabemos, si los estudiantes necesitan adquirir conocimientos, habilidades y también ocupan tener motivación, todo esto para el aprendizaje y entonces nuestro diseño, nuestra planeación debe tener estos tres elementos. Que ayude a adquirir conocimientos, que ayude a adquirir habilidades y que los ayude a que estén motivados cuando están haciendo esto. Para cada alumno, en pocas palabras, una talla única o un reloj único, bueno, no sé por qué pensar en reloj. Una marca única de ropa no sirve para todos. No hay un modelo que ajuste como tal, así que calce a la perfección. Bueno, ya encontré la palabra correcta. Un calzado que le sirva para todos y en un número igual no lo hay. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué hacemos en este plan o diseño educativo que involucra a todos los estudiantes? ¿Cómo involucrar a todos los estudiantes en este tipo de aprendizaje? Y de allí la palabra mágica es el diseño. ¿Cómo vamos a diseñar? De allí, ¿cómo vas a proyectar tu edificio universal? De ahí que mencioné desde un principio que el diseño universal viene de la arquitectura. Que proyectan un edificio universal que es flexible y que se adapta a todos los usuarios. ¿Cómo debemos pensar nuestro diseño? Tenemos que pensar utilizando o diseñando para aquellos alumnos que están en los márgenes y que no están técnicamente en el centro. ¿Ok? Que no están técnicamente en el centro. Diseñamos para los que están en los márgenes. Para que así nuestro edificio de diseño universal de aprendizaje o nuestra planeación de diseño universal de aprendizaje sea un éxito para todos o sea accesible para todos. Ya sea que tengan un problema de aprendizaje, tengan estos intereses o tengan aquellos intereses. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos aplicar el diseño universal de aprendizaje para hacer metas de aprendizaje, para trabajar con métodos de aprendizaje, materiales, estrategias y evaluaciones que funcionen mejor para todos? ¿Cómo podemos construir un edificio pedagógico, vamos a hablarlo, universal que funcione para cada uno de nuestros alumnos? Lo primero es, pregúntate, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué quiero que mis alumnos conozcan? ¿Qué quiero que mis alumnos hagan? Y sobre qué quiero que se preocupen, digamos, que se preocupen por un mejor ambiente en el planeta. Luego, pregúntate, después de que tienes bien claro tu objetivo, tú ya tienes bien claro tu objetivo y ahí quieres llegar. Ahora, ¿qué barreras en el aula podrían interferir esos logros o esos objetivos por la diversidad de tus estudiantes? ¿Qué barreras tú te encuentras al pensar en esos objetivos? Y ahora, número 3. Para eliminar esas barreras, vamos a utilizar los 3 principios del diseño universal del aprendizaje. Esto ayuda a crear diferentes caminos que son flexibles para los aprendizajes de cada uno de los alumnos y así poder progresar hacia el objetivo que nos hemos planteado. Primero, lo primero que vamos a hacer, o el primer principio es, proporciona múltiples medios de representación. Presenta el contenido o la información a través de diferentes maneras. Pueden ser textos, pueden ser audios, puedes utilizar gráficos, puedes utilizar animaciones para activar el conocimiento previo y también apoyar al aumento del vocabulario de los estudiantes y adquieran los conocimientos que tú pretendes enseñar. Si solo muestras de información con un texto plano, letras, quizás no estés beneficiando a todos los alumnos porque por ahí en el fondo existe un niño que con un solo dibujo o el color puede comprender mejor o utiliza, tal vez, no sé, gráficas. Puede variar, digamos, pero presenta el contenido o la información a tratar de diferentes maneras. Número dos, proporciona múltiples medios de acción y de expresión. ¿Qué es acción y expresión? Brinda a cada uno de los estudiantes diferentes maneras para que ellos puedan expresar aquello que conocen, aquello que saben y proporciona tal vez algunos modelos que ellos puedan reproducir para que también expresen lo que saben y también tengan en este caso generación de competencias a lograr expresar y accionar ese conocimiento. Si logran accionar ese conocimiento van a generar esta expresión y eso les dará seguridad para generar habilidades y competencias comunicativas y de otro tipo. Ahora, también proporciona múltiples medios de participación. Los estudiantes pueden alimentar su interés si tienen autonomía. Los estudiantes pueden arriesgarse y cometer errores y aprender de ellos. Es decir, si tú tienes un texto, no solamente pidas un resumen. A lo mejor pide un cuadro sinóptico, pide tal vez esta tarea, genera tres, cuatro modelos o tres, cuatro opciones y a ellos no se les ocurre ninguna. O también invítalos a que se desafíen ellos mismos y te traigan esa información, cómo la comprenden o cómo la desarrollan a través de su creatividad. Si les encanta aprender y ahí es donde entra la motivación, si les encanta aprender, van a hacerlo, van a perseverar para lograr este desafío. Y recuerda, no olvides el objetivo de aprendizaje. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Deshacernos de las barreras causadas por un plan y programas de estudio que nos establece hacer esto, esto y esto y mantener este desafío. Y eso es lo que para mí yo puedo decir. Construye tu edificio universal pedagógico, es decir, donde vas a aplicar la didáctica universal. Porque, vuelvo a mencionar, el diseño universal viene de la arquitectura. Entonces, un resumen súper rápido. Muestra información de diferentes formas. Permite que los alumnos se acerquen a las tareas de aprendizaje y también muestren lo que saben de diferentes formas. Y también mantén la motivación. Involucra a los estudiantes manteniendo su interés para el aprendizaje. Espero te haya gustado este video. Después tal vez haga un en vivo para tratar las características más a fondo. Este es como un súper resumen que espero te sirva mucho para comprender el diseño universal de aprendizaje. Sin más que nada, suscríbete al canal para que seamos más de 100 mil. Ya casi llegamos a los 150 mil. Por ahí faltan como mil. Ayúdame a llegar esos. Y si lo ves después de mucho tiempo este video, pues ayúdame a llegar a los de 100 mil. Te mando un saludo, te mando un abrazo y nos vemos hasta la próxima. Te dejo videos sugeridos. Aquí está mi cara en algún punto para que te suscribas a mi canal. Hasta la próxima. Chau chau. ¡Suscríbete al canal!